Hola, buenas a todos, hoy vamos a hablaros de Mafia Un juego de mercurio a los que desde aquí mandamos un fuerte abrazo ¡Va! Es un juego de cartas muy sencillito, veamos como va Lo primero que tenemos es un manual Desplegable, que como podéis ver es básicamente esto ¿Qué más? Llega el loco de las bolsas también con los juegos pequeños Aquí tendremos diferentes marcadores para los diferentes jugadores, ¿vale? En diferentes colores ¿Qué más? Bueno, pues el contenido en su mayoría son cartas Pero antes de las cartas tenemos fajos de billetes de diferentes valores, ¿vale? Cartas Tenemos esto que es la carta de jugador inicial Este es el dorso de las cartas de acción normales Cartas de acción y de personajes, ¿vale? Tenemos también estas cartas que son las cartas de sucesos ¿Vale? Las que tienen este periódico aquí de un ladito Y bueno, aquí tenemos las cartas de los diferentes personajes, ¿vale? Cada uno tiene un color de fondo que son los diferentes tipos Que son matones, sicarios, conductores, etc. Estas serían las cartas de los consigliere Que básicamente son el don, el jefe de nuestra familia, por así decirlo ¿Bien? Veamos cómo se juega Bien, para ayudarnos con este juego tenemos a Ken y a Homer Simpson Bien, como somos tres jugadores tenemos que preparar la partida para tres En el manual nos viene un set inicial de las diferentes cartas de suceso Que tendremos que poner según el número de jugadores A tres jugadores, doce cartas y serán seis rondas en total Así que cogemos el mazo de sucesos, lo barajamos Y cogemos las doce Una, dos, tres, cuatro, once y doce Y las colocamos en el centro de la mesa El resto de cartas de suceso las devolvemos a la caja Porque en esta partida no se van a usar Las cartas de consigliere las barajamos Y le damos una a cada jugador Como ya hemos dicho, este será el don, el jefe de nuestra familia El resto de cartas las dejamos fuera porque no se van a usar Los consigliere los ponemos todos boca arriba Cada uno en su zona y como podéis ver en el texto de abajo Cada uno tiene una habilidad diferente Después le damos a cada uno una carta de Matón, extorsionador y conductor Que son la verde, azul y marrón Y la ponemos al lado de nuestra zona A cada jugador le haríamos lo mismo con diferentes personajes Esta sería la familia inicial de cada uno de los jugadores El resto de cartas de personaje Nos hemos dejado las manos derechas y los sicarios El resto de cartas de personaje las barajamos Barajamos con las cartas de acción normales Pues de eso le damos 8 cartas a cada jugador Y de las 8 que le hemos dado Debería quedarse con 5 O sea que debe descartar 3 Y así cada uno de nosotros tendría una mano inicial de 5 cartas Y una vez hecho esto estamos listos para empezar Muy bien, el turno se divide en 3 fases La primera sería organizar los negocios La segunda sería girar cartas de evento Y la tercera sería cobrar Muy bien, sería mi turno por ejemplo Y yo quiero jugar cartas Los negocios hay dos tipos Los morados que son permanentes Y los rojos que son de un único uso Por ejemplo Una vez cobrado este dinero Se descartaría Sin embargo los que son de color morado Seguirían en la mesa de juego Imaginemos que yo quiero hacer esto A maño de combates Me pide un extorsionador y un batón Que ya los tengo Así que lo colocaríamos de esta forma ¿Vale? Estos dos personajes están asociados a ese negocio Si quisiera dar este golpe Necesitaría un sicario y un conductor El conductor ya lo tengo Pero me falta un sicario Pues aquí entra en juego el consigliere Que es un comodini Puede hacer las veces de cualquier otro personaje Así que lo colocaríamos así Y el consigliere está asociado a ese negocio también Aparte de organizar negocios Y bajar más personajes Si los tuviéramos Podríamos jugar las cartas de acción Que quisiéramos Las cartas de acción se dividen en dos tipos Las de borde azul Que se usan en nuestro turno Y las de borde rojo Con las Thompson Eye Que se pueden usar en cualquier momento de la partida Por ejemplo Yo quiero hacerle una inspección de hacienda a Kenny Pues leo la carta El capo objetivo solo cobra la mitad en sus negocios de esta ronda Se lo pondría adelante Y Kenny cobraría la mitad en sus negocios durante esta ronda Y por ejemplo Si Homer Simpson jugara eso en su turno Pues yo podría hacer inmediatamente Ataque entre mafias Que le arrebato un negocio de la mesa a otro capo Y lo añadiría en mi zona Que aunque no tenga nadie con quien cobrarlo Pero se lo ha arrebatado al rival Esos son dos ejemplos de las diferentes cartas de acción Que podemos encontrarnos en el mazo Otro apunte sobre los negocios Es que algunos de ellos pueden tener este símbolo Esto significa que lo podemos doblar Podemos cobrar el doble de dinero Lo pondríamos en nuestra zona con normalidad Y recordemos que los personajes Podemos cambiarlos entre los negocios Sin ningún tipo de restricción ¿Cómo se dobla un negocio? Bien, necesitamos un matón y un conductor Que los tenemos ¿Vale? Los ponemos con normalidad Los asociamos Esto de momento nos olvidamos Y estos dos personajes Están asociados a ese negocio Si pudiéramos poner Un segundo matón Y un segundo conductor Al tener estos cuatro personajes Hemos doblado los personajes Por tanto Doblaríamos el dinero A la fase de cobro No podemos poner tres Para triplicar Ni cuatriplicar Ni nada El máximo es doblar Como es obvio Pasaremos a la fase Más interesante de todas Que es la fase de negociar Con los jugadores Imaginaos que Mi disposición de personajes Es esta Y me queda este negocio Este negocio Tengo un extorsionador Y un matón Solo tengo el extorsionador Entonces puedo ofrecer A los otros jugadores Si alguno de ellos Quiere ayudarme Necesito un matón Homer Simpson Ya entraría en juego La negociación Esto es libre Aquí no hay reglas Cada uno puede hacer Lo que quiera Homer Simpson Si me dejas A tu matón Lo ponemos aquí Y nos repartimos el dinero En la mitad Estamos de acuerdo Si no Si tenemos un negocio A medias Ponemos los marcadores De los dos colores Que estamos implicados El rojo yo El amarillo Homer Simpson Y a la hora De la fase de cobro Nos repartiríamos el dinero Por igual Por supuesto Es negociable Y esto depende Del nivel de mezquindad Que tenga cada uno Por ejemplo En el caso de antes Con la carta De inspección de hacienda Tengo una carta De inspección de hacienda Kenny Homer Simpson ¿Qué me dais a cambio De no ponerosla? Kenny me ofrece dinero Homer Simpson me ofrece otra cosa O pasa de mi Pues bueno Pues para ti Kenny Dame el dinero Aquí entra en juego El nivel de negociación Y de puteo Que tengamos entre nosotros Por último Solo me quedaría explicar Las cartas de mano derecha Son tres en total Estarán mezcladas en el mazo Y son comodines Pero como máximo Podemos tener uno En nuestra familia Bien Una vez hayamos colocado Todas las cartas Como creamos conveniente Hayamos hecho los negocios Que hayamos querido Le pasaríamos el turno Al siguiente jugador Al siguiente Cada uno haría Pues sus acciones Correspondientes en su fase Una vez que todos los jugadores Tengamos la mesa colocada Estemos contentos Con la disposición Destaparíamos Dos cartas de evento Las pondríamos boca arriba Y leeríamos sus resultados Por ejemplo En este caso Las familias No pueden atacarse entre sí Hasta que salgan Nuevas cartas de eventos Así que en el turno siguiente No podremos atacarnos ¿Qué más? Mira Esta carta no causa efecto Bueno Simplemente una carta de placebo Bueno Pues la dejamos ahí Pero imaginemos Que nos sale esta carta ¿Vale? Han detenido a Dante Merario Que es mi conductor Que justamente tengo aquí Para indicarlo Ponemos la carta Y este personaje Está detenido Luego no puede participar En los negocios Así que En este caso Que tenía Lo de doblar Pues al estar detenido No tengo el personaje correspondiente Así que no podría doblar Y por último Cuando ya se han resuelto Las cartas de evento Pasaríamos a la tercera fase Que es cobrar los negocios Como ya hemos dicho Los negocios que tengamos Cobramos el dinero correspondiente En mi caso particular Este cobraría 80.000 Ya que no he podido doblarlo 120.000 Por este pelotazo Ya serían 200.000 Y Este que lo tengo a medias Con Homer Simpson Tendría 80.000 O sea serían 40.000 Recibiría Una combinación de billetes Por valor De 240.000 Y lo añadiría en mi zona Podemos elegir Que el dinero sea visible O no Esto lo pactamos Antes de empezar Como más nos interese Y una vez hecho esto Retiramos Los negocios De color rojo Los añadimos Al montón de descartes Y antes de acabar Cada jugador roba Tres cartas de mafia Que meterá en su mano Y una vez hecho esto Pasaríamos A la siguiente ronda Seguiríamos jugando Las rondas correspondientes Dependiendo del número De jugadores que seamos Esto viene dado Cuando se destapen Las dos últimas cartas Del mazo De eventos Se destapan Se hacen los efectos Correspondientes Se cobra una última vez Y al final De esta fase de cobro El que más dinero tenga Será el que gane Y en eso consiste mafia Un juego Cuya clave Es la negociación Y el puteo Hacia los demás Y nada Pues por mi parte Pues poco más hay que decir Muchas gracias a Mercurio Por mandárnoslo Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego